Señoras y señores, vamos a trabajar un tema sabroso, un tema bonito de la música con guitarra, mucho ritmo y mucho sabor, se llama ¡Pamán! ¡Pirirí! ¡Pamán! ¡Rumbo a Caliente! ¡Aleja! ¡Vamos a darle suave, dice! Esta noche me sacaron a la chica Rolex Que mi novia me dijo, ya que noche en la avenida, tú la estabas molestando, dile si ya te engañó Que eso me dijo Ramona, y si lo tuyo hecha baja, lo mío será venido ¿Cómo dice, qué sabor? La chica Cali para Andy Chávez, la 3 de la Colonia Patitlán ¡Ándale! Y si se me pone fresco, te voy a volar la choc ¿Qué sabor? Para los trilocos de la salsa y a camay ¡Y ahora que te encontré! ¡Pam, pam, pam! ¿Qué? ¡Pam, pam, tiri, pam, pam! ¡Vamos a darle esa rosa, como dice! ¡Pam, pam, tiri, pam, pam! ¡Sabón! ¡Pam, pam, tiri, pam, pam! ¡Caigo pitola para matar! ¡Pam, pam, tiri, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Como dice mi salsa, mira que sabor! ¡Pam, pam, tiri, pam, pam! ¡Caigo pitola! Esta noche para producción es el millón de San Martín de Xmeluca en Puebla ¡Pam, pam, pam, pam! Esta noche para producción es el millón de San Martín de Xmeluca, en Puebla ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Como dice, como dice! ¡Sabor! Esta noche es de sal para la morena Este es para Cano, aquí está Canco Como siempre, Rumba Caliente, la sagradísima Doyle y Lupe Bomboncito, ajá Vamos a darle Richard Romero Pañazamos Viajado Cheche, tres años sin verlo Échale Cheche, como dice Vamos a meterle sabor Esta noche, como dice, que se llama ¿Qué qué? Ahora Los niños boxeo en Acapulco El balemix, el rudo Siempre Rumba Caliente de corazón Rumba Caliente ¡Órale! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor y dice! ¡Vámonos sabroso! ¡Échale suave! Emanuel y Cristi, familia Jackson El rock de Soya Salsa Y la gente de Amecameca El Grillo Carmona Sarita Esta noche para Tania Soto Esaú Y la banda burra del Peñón de los Baños ¡Vamos a darle con todo el sabor y dice! ¡Vamos a gozar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Donchy! Clumna idea Esta noche Dejado, Erick Toda la banda ¿Cómo dicen? La filavita ¿Cómo dice el sabor? Los chiquiturcos de Iztapanluca ¡Bua, chiquilín! Vamos a romper el coco Vamos a romper ese coco que dice Para Gabriela Valencia La pequeña coqueta Lobby Fergie Esta noche ya llegó Club Fantasía Dedican la especial para Oscar de Tacubaya ¡Vaya, vaya! Christian el Rey ¡Ahí! Las ópticas y su secre puro amor ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Vale, mamá! La fuerza, Charlie ¿Qué, qué? Para Miki Pupa Estás queñita el tío y el robo La vida Su carnal te pido Todos los seis Mi compañero de Bigote ¡Sí, señor! El Mocamo Mata Viejitas Está presente Ritmo Ropelo ¡Vea, chiquilín! Esta noche ya nos acompaña Adelita Vamos a gozar mis secados Los pelos y la rumba de la lluvia Los rumbazos Rumba caliente ¡Vací la vida! ¿Cómo dice? Échales ocio ¡Pura Panamericana! Los ingredientes de Texcoco Y el loquillo el más de montaña ¡Vale, Big se está gozando con Lucio Zárate! Rumba caliente ¡Sabor! Mami, mami Allá en el cielo Y la banda de la marranera ¡Qué sabor, eh! ¡Vací la vida! 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 Gracias.